Ha venido trabajando durante un proceso de dos años, se fue el segundo, el talento en Sinaloa, se encontró y está trabajando y creo que le está dando frutos, es un mar de aguas para lo que viene, el año que entra con la Universidad Nacional y para que los muchachos tengan su oportunidad de ir a una universidad mundial, hay varios contemplados, entonces felicitarlos y agradecerles que caigan en el proyecto.